Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft Si, ya se que dije que el anterior capitulo sera el ultimo que grabare antes de tener el servidor Pero por motivos bancarios y de cosas, todavia no tengo la cuenta, asi que no puedo abrir el servidor Y ya estoy encioso por subir mas Minecraft, asi que aqui estoy de nuevo en el mundo single player este Bueno, hay un monton de zombies, un creeper, estaba en la cueva esta inmensa, donde me he perdido Y bueno, voy a backtrackear un poco para ver que tenia detras, porque ya no me acuerdo siquiera Donde cojones estaba yo Una ravina Y una mina abandonada Y mucha lava y setas Que tengo, que no tengo Porque tengo una piedra musgosa Tengo hierro bastante, un poco de diamantes, que cogí por ahí creo Tengo, no tengo carbón, voy a coger carbón Vale, cosas Hay muchas cosas que comentar, pero ninguna Que sea de importancia asi Muy grande El servidor al final, como dije, sera solo para youtubers Los youtubers Me han preguntado muchas personas en los comentarios si Ellos se consideran youtubers Y luego miro el canal y tienen dos videos subidos de hace muchísimos meses Y no tienen nada ahí en el canal Lo siento, esos no son youtubers En un principio, será un servidor muy pequeño Porque no tenemos presupuesto Y solo invité a un par de personas Que bueno, ya Ellos ya saben quienes son Y ya se meterán, espero En la apertura del servidor Que será esta próxima semana La semana a partir del A partir del lunes 11 Esa semana creo que abrirá el servidor ya Respecto a Que considero youtuber Hombre, cualquier persona que sube un video El youtuber ya es un youtuber, ¿no? El problema es que Si invito a todas las personas que están en youtube Es que Será lo mismo que abrir un servidor abierto No uno cerrado Así que hay ciertas limitaciones Por así decirlo Y odio decir esto Suena muy hipócrita Y muy Muy En plan borde capullo Pero es que Simplemente físicamente No podemos invitar a todo el mundo Lo siento Hacemos esto por Vosotros y por nosotros Tanto por vosotros Como por nosotros Quiero decir Porque Tanto nos divierte a nosotros Hacer videos en un servidor Y jugar todos juntos Nuevas amistades Y todo eso Que al fin y al cabo El youtube es más Una Ya es casi como una red social Más que Simplemente una fuente de entretenimiento Porque Nosotros Hablamos con Con gente Y vamos conociendo Nuevos youtubers Y Suscriptores Que son gente muy maja A veces Y esto de haber abierto un foro Por ejemplo Me dio muchas oportunidades De conocer a nueva gente Y Gente que vale la pena Muchísimo Y que Son Muy buena gente Y ¿A dónde iba con esto? Que No solo nos va a divertir En plan Para jugar También nos divierte Porque No sé que tengo carbón También nos divierte Porque Así conoceremos a más gente Y podremos Hablar Y jugar juntos Y Enterarnos de cómo es cada uno Vamos Que será emocionante Y para vosotros Por supuesto Que será emocionante Espero al menos Porque grabaremos videos Y los sacaremos bastante Por ejemplo Estaba hablando con Extreme LOL Ahora hace muy poco Para quien no lo sepa Es un compañero mío Que seguramente Participará en esto El servidor Pasaros por su canal Está en mis canales Sugeridos En mi canal Que por cierto Felicidades Creo que cuando se suba Este video Ya serás partner Si no Será cuestión de días Siempre es emocionante Ver como una persona Que tú mismo La has conocido Cuando tenía apenas 400 subs Y ves como ha crecido Y como Podrá sacar No solo dinero Sino que También podrá Casi convertirlo En su carrera Esto del YouTube Y no sé Tener un partner Siempre es emocionante Aunque bueno Yo quería un partner Siempre Más por las opciones Que dan De personalizar mejor El canal Que por el dinero Así que No sé si será Su caso Pero en todo caso Pasaros por su canal Es muy bueno Está hablando con él Y dice que Ambos hemos Concluido en que Todo el mundo Quiere ver Minecraft Por muchos juegos nuevos Que compremos Que grabemos Cosas nuevas Diablo 3 Rage Lo que sea Incluso Battlefield O cosas así Todo el mundo La mayoría De mis suscriptores Están aquí Por el Minecraft Y la mayoría De los suyos También Es un juego Que tiene una popularidad Envidiable Ya les gustaría Blizzard Tener un juego Con Minecraft Pero bueno Y Como dije Nos quedamos un poco Cortos Con esto de grabar Simplemente videos En el single player Así que Esto del servidor Nos vendrá bien a todos Porque será divertido Para nosotros Y si nosotros Nos divertimos Es que Será un material Un contenido divertido En general Porque Como siempre suelo decir Que si uno no se divierte Grabando algo Dudo que sea Un video divertido De ver Es decir Si Yo grabo un video Del COD De algún Call of Duty Que no me gusta nada Que de hecho lo hice Y habéis visto que Hostia Creeperfest Hola Cáete Ahora son listos Ahora no saltan Ahora no saltan Al vacío Creo que tenía Una Una mesa de trabajo Aquí detrás ¿Verdad? Y alguna Si Si es que encuentro El camino de salida El camino de la salida La salida ¿Lo pilláis? Ya se me ha ido la idea De que No se que he estado contando Siempre me ocurre No Por aquí no es Esto está un poco oscuro Lo difícil de comentar Cosas así En el Minecraft Es porque te pierdes Y no sabes Y te distraes Si no sabes a donde ir No se a donde iba Con lo que estaba Diciendo Que decía Que Ah claro Que nosotros disfrutaremos Mucho el servidor Todos están Tan emocionados Como yo por crearlo Y por jugarlo Y todo eso Así que Seguramente Será contenido Entretenido Contenido Entretenido Ah vale Es por aquí La mazmorra Esto la he limpiado Antes ¿No? Si Y si Aquí está mi mesa de trabajo Voy a hacerme Una fundición Para fundir un poco de hierro Y No me acuerdo Es que además Antes de Después de grabar Ese último capítulo Me metí en un servidor Una vez Y También he limpiado Una mazmorra Y también hice Cosas muy similares Pero Pero distintas Y al final Me pierdo Con qué pasó aquí Qué pasó en el servidor Y no sé Pero bueno Tengo comida Tengo madera Tengo tierra Tengo flechas Pocas Pero tengo Voy a dejar Escaleras aquí Los palos Me los quedo Cizallas Las dejo Cizallas Aunque se sea No puedo pronunciarlo La pólvora la dejo El carbón Me lo quedo Pollo Me lo quedo Y voy a hacerme Una Un pico De diamante De hecho Sería bueno Creo Sí ¿Por qué no? Eh Sí Y A ver ¿Por dónde se bajaron? A ver ¿Qué decía con eso? Ah Lo siento Hoy comento muy mal Tengo un examen mañana Pero decidí Joder Estáis mucho tiempo Sin ver nada nuevo Así que Tengo que grabar algo El servidor estará esta semana Con suerte Y ya veréis muchos vídeos En todos los canales De la gente invitada Del servidor Porque Porque sí Porque nos divierte Y porque os divierte Ya está Beneficioso para todos Fin Punto Fin del tema Eh Aprovecho también Para decir que Os metáis todos al foro Porque sé que hay muchísima gente Que ve estos vídeos Pero que pasa Completamente del foro No lo hagáis gente Eh No No es por mí No es tanto por mí Como por vosotros mismos Porque el foro es un lugar Para Para conocer nueva gente Y para No sé Para Sé que a lo mejor Seréis unos introvertidos Totales Y que no os gustará la gente Pero Oh vaya Pero Os recomiendo que os paséis Al menos Hay mucha gente maja Ya se está regularizando eso Mucho con Normas Y cosas Para que no haya Tanto flood Y tanta Tanta tontería Voy a ir a esa Esa Mina abandonada Oh Diamante Es menos mal que fui por aquí Sí Diamante Menos uno Y Oh mierda Se me olvidó Codometrar esto Así que Otro capítulo O bien muy corto O bien super largo Pero bueno Espero que Espero que Viváis con eso Y no me matéis Por haberlo dicho Ah como mola mi skin Y bueno He abierto Para aquellos que sepan Que van a participar En esto del servidor He abierto Un tema Bueno Un subforo en el foro Subforo en el foro Donde Hay un poco de información Está protegido con contraseña Pero bueno Ya os la he mandado Por privado Espero Si me he olvidado de alguien Lo siento Y bueno Más cosas Sobre el servidor Que considero Youtube el yo En un principio Es que Me da igual Si tienes Tropecientos mil Suscriptores O si tienes Dos No voy a invitarte Lo siento por sonar tan mal El problema Es que ya dije Somos un servidor Muy pequeño Sin ninguna financiación Y Será Prácticamente Pagado Por mi Y por aquellas donaciones Que reciba Si es que alguien decide Donar algo Solo un diamante En serio Que penoso Y A ver que Siempre se me van a las ideas Soy un mal comentario Lo siento Pero que Si Que no vamos a invitar a nadie En un principio Pero Ahora mismo Solo Mandé invitación A un par de personas Que Se que son Youtubers buenos Vale Que manera de cortar el rollo Resulta que se me acabó El espacio en el disco En un disco De un tera Porque estaba lleno de De material de Diablo 3 Que aún no he renderizado Pero bueno Lo he renderizado en un momento Y lo he borrado todo No os habéis perdido a muchos Solo Estaba acabando esta zona Luego He quitado un poco de De agua Y Uh Creeper Y he matado un par de bichos Y aquí no encontré nada Hijo de Puta Y bueno Lo que estaba diciendo Es que de momento No vamos a invitar a nadie Pero que probablemente Tendremos Alguna Sesión de invitaciones En un futuro Que de momento Solo invito a aquella gente Es que No se si lo he comentado En lo que he grabado O si lo he comentado después Pensando que ya sea Que es que se estaba grabando Pero que no Pero no se estaba grabando El caso es que De momento Solo invité a aquella gente De la que me fío mucho Son gente Son personas que Que yo conozco muchísimo tiempo Y se que no van a destrozar El servidor Porque si En un ataque de rabia Ni nada de eso Así que Lo siento por aquellos Que esperaban Una invitación Pero no la han recibido Que Algún día quizás Podéis entrar El caso es que Aunque suene muy mal Esto de De Esto que voy a decir ahora Pero tengo que Poner ciertas limitaciones Porque el servidor No puede tener Tropecientas personas online Eso sería No solo un caos técnico Sino Sino que también sería Un caos en plan Cualquiera podría grifear O hacer lo que sea Y nadie se enteraría Porque No tendremos mods Como dije Por eso Si alguna vez Invito gente Alguna invitacional O como demonios Se me ocurra llamarla Será gente Con Un determinado Número de suscriptores No podrá ser Cualquier persona Con Veinte subs Sabéis Y por eso digo que Suena fatal Que parece que soy Un vendido de mierda No sé qué Pero Os aseguro que no es así Que es por Puro interés De todo el mundo De todo el mundo Que Va a trabajar en el servidor Y Oh mierda Podía ir simplemente por ahí Pero bueno Ya que estoy ¿En qué altura estoy a propósito? Veinte No sé si pueden Spawnar diamantes En la altura Veinte Creo que Es a partir de trece Hasta Hasta más o menos Veinte No lo sé No me acuerdo Y Ya está Ya dejo de hablar del servidor Que me repito mucho Y todo el rato Digo lo mismo Ya lo habéis escuchado Ya lo sabéis No habrá invitacionales De momento Uh cofre Diamantes Y eso Espero que A partir de De esta semana Podáis ver muchos Podáis ver muchos Videos Del servidor En los canales De todo el mundo Que Que me Hostia puta No 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 Soy superior a eso Pueden venir por aquí ¿Verdad? No 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 pueden venir por ahí Se lo prohíbo Bien Ya no pueden venir por ahí A menos que haya una entrada aquí Ese Enderman Suena como si estuvieran detrás Ese Enderman me pone de los nervios No 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 Porque las arañas de la cueva Pueden pasar A través de huecos de uno No 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 Paso de esta zona Lo siento Quienes esperaban ver una batalla Impresionante Paso 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 Podría hacer un spawner Muy guay ahí Pero paso Ahora ya me he perdido Además Uh Aquí no he estado Definitivamente no Y si hablando de Diablo Ya lo comenté en mi vídeo de Rage Pero Poca gente ve mis vídeos de Rage Pero ya he acabado El playthrough De Diablo Me acaban de enviar Un mensaje privado Por Por Twenty Porque es curioso Hablando del Del Paypal ese No sé que demonios Hace la gente Pero Pero cada vez Flipo más Con la administración De Google Con la administración De Paypal Con toda esta gente Estadounidense Que no tiene ni zorra Idea de hacer nada No sé donde han estudiado Esas personas Pero es que Van a perder todos los clientes Y siguen así Si no fueron un monopolio Yo nunca entraría En su En su web Porque Está Google con Te veo Viste yo Está Google con Con el Youtube Que siempre Siempre Todos mis vídeos Me los etiquetan Como si fueran Realizados Por una tal Compañía CBS CBS Interactive O algo así Lo he googleado Y resulta que es una Empresa De entretenimiento Británica Que hace básicamente Lo mismo que yo Que graba vídeos Y los comenta A ver ¿Por qué cojones Un vídeo que Yo me gasto Mi tiempo Mi dinero En comprar el juego Mi esfuerzo En editarlo En renderizarlo Uh Gaña ¿Es de cueva O normal? Normal Me gasto todo eso Para que vosotros Digáis que ese vídeo Es suyo Y que yo no tengo derechos ¿No? Y que ellos van a poner Su publicidad Y ganar dinero Con mi vídeo Pues no gente Así no funciona Y me cansa mucho Ya la última vez Les mandé una impugnación Super cabareado Insultándoles Y diciendo ¿Por qué cojones Hacen eso? Y lo más impresionante Es lo que me llegó Ayer por Paypal Yo Ya sabéis que esta es Mi primera cuenta bancaria Y por supuesto Mi primera cuenta Paypal La tenía inactiva Es que Paypal No sé si lo sabéis Limita las cuentas Que no pasan Por una serie De comprobaciones Muy excesivas Cuando se lo comenté Al del banco Se quedó flipando Todo lo que piden Te piden Casi te piden La contraseña Ahí de Todas tus cuentas De internet Pero bueno Y yo he estado Reuniendo esa información Y poco a poco Se la envío Les envíe las fotos De mi DNI Y todo eso Y están Más de dos o tres semanas Comprobando mi DNI Y ayer me mandan Un mensaje muy curioso Diciendo Voy a citarlo De hecho Quiero leerlo Voy a leerlo Lo tengo aquí abierto Aquí Lo sentimos Pero no podemos Restaurar el acceso Completo a su cuenta Hasta que recibamos Información adicional Háganos llegar Una copia De cada uno De los siguientes elementos Dos puntos Explicación sobre Por qué se intentó Acceder a su cuenta Paypal Desde Irán Y quién lo hizo Confirmación De que su cuenta No está abierta Para beneficiar A una persona O organización De Irán ¿En serio? ¿Qué Irán Y qué demonios? ¿Cómo? Es que físicamente ¿Cómo voy a beneficiar Algo de Irán Si mi cuenta No está activada Porque vosotros No queréis activármela? ¿Esta gente Que se está fumando Allá en sus oficinas De ricos De no sé qué? En serio He mirado por Google Y nadie tiene Este mismo mensaje Al menos literalmente Según lo tendrán En otro idioma O con otras palabras O lo que sea Pero literalmente Nadie tiene El mismo problema Que yo Y no sé Yo les mandé Un PDF Diciendo Pero a ver ¿Qué demonios Estáis haciendo? Soy un tío De 18 años Que se está creando Su primera cuenta Para comprar Videojuegos Por internet ¿Qué Irán? ¿Ni qué? En serio Es que no tengo Ni palabras Esta gente No sé Qué está haciendo En sus oficinas No sé Cómo se ganan El sueldo Porque no hacen Nada más Que incordiar A todo el mundo Y bueno Eso me indignó Muchísimo Seguramente Supondrá Un par de días De retraso Pero bueno De todas maneras No tendré Mi tarjeta de crédito Hasta la semana Que viene Es decir Esa semana A partir del 11 Así que De todas maneras No podría Hacer el servidor antes Así que No me importa Demasiado Claro que me importa Porque serán Más problemas Más información Que les tendré Que mandar Para asegurarles De que no De que no Tengo nada que ver Con nadie en Irán Fíjate que idiotez Pero bueno Es así No me gusta Este sitio Y bueno Creo que No sé si lo he grabado O no Lo del foro Que os paséis por el foro Está en la descripción Ya está Creo que sí que lo he grabado No voy a comentarlo De nuevo todo Para que no os canséis De que diga lo mismo Todo el rato Esta mina es muy rara Seguramente Toda la zona De lo que es la mina Estará ahí detrás De esas arañas Que yo He pasado por alto Bueno voy a Voy a matar Las que más da Tampoco pueden hacerme Muchas cosas ¿No? De hecho cojo carabón Creo que este capítulo Ya está durando Más de 20 minutos Tampoco lo he cronometrado Esta vez Si es por aquí Sep Te veo Mi orientación Es la polla Tíos Mi orientación Es la polla A ver A ver cómo Cómo hago esto Va Alonzi Ven aquí Hija de perra Ven aquí Ven aquí Cabrona Ven aquí Ah Les puedo matar así también Ahí están Las zorras Ven aquí Sí Ven aquí Venga ¿Crees duro? Yo te enseñaré Lo que es ser duro Pero duro de verdad Seguro que hay una detrás de mí Me ha envenenado No, no hay ninguna detrás de mí Rápido, rápido, rápido No, 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 no Hija de perra Vete ¿Dónde está el maldito spawner? Joder, está todo lejos No, no Voy a morir 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 Voy a morir Voy a morir 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 No he muerto de momento De momento Pero es cuestión de tiempo Tiempo, tiempo Quedan al menos dos No, tres Me dice mi Mi oído ideal De De músico profesional Ojalá, ojalá Ojalá Hay dos spawners juntos Cago en la Virgen Eso es algo nuevo Cago en la virgen A ver si llego Sep Hostia Pues aquí sí que podría montar un spawner Eso sería un buen material para Un spawner, no Un grinder Eso sí que sería buen material para mi canal De paso os enseño cómo funcionan esas cosas Ahí estás Listilla No, no Mierda Puedo morir Puedo morir No Lo he desactivado Fuera 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 Uy 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 Ojalá hubiera alguno más por la zona Entonces sí que podría abrir un grinder muy bueno De experiencia Y De materiales de De arañas Aunque no me sirvan de mucho los materiales de arañas Porque son básicamente Cuerdas y ojos de araña Y yo No soy muy bueno en la nether Así que no haré muchas pociones Supongo No No Mierda Joder ¿Por qué siempre tiro las antorchas? A ver Hay que limpiar un poco esto Gracias por la madera Oigo muchas arañas por la zona Seguro que hay algún spawner más Ahí hay una No me toques Con tus sucias patas No Mierda 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 ¿Por qué? Siempre rompo la mierda esta Se me va a romper la espada con tanta telaraña Sí Ahí definitivamente tiene que haber otro Sí Ese es otro No 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 ¿Por qué no le puedo dar? ¿Qué carajos? A ver Esperad un momento Luna me envió un mensaje No me matéis Mientras veo una Vale es una foto Eh Bueno voy a cortar el capítulo aquí En este momento tan emocionante Y Ah no es un creeper Vale Y bueno Por fin encontré algo que hacer en mi mundo single playa En el siguiente comenzaré a construir este spawner Muérete Sí Definitivamente hay otro por ahí Comenzaré a hacer este grinder quiero decir Eh De momento Espero que os haya gustado este capítulo cortito Bueno Larguito de hecho Donde hablo del Del servidor y de mis futuros planes Eh Como siempre dadle el like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima